Un vehículo férreo, según los testigos, pasó por la línea y se llevó el cableado que los dejó sin luz y de paso con graves afectaciones en este poste que, como se ve en las imágenes, quedó ladeado. Esta madrugada, siendo por ahí como la una de la mañana, pasó el carromotor, el grande, la máquina de carga y aló unos cables y se templó el poste de las dos guayas que traía hacia la luz y fue lo que ocasionó la caída del poste. La inquietud de nosotros, y eso fue un templonazo bien horrible y chispa bastante, se nos iba intermitente mucho la luz, luego después sí se calmó, después llamamos a la electrificadora, obvio que vinieron, aislaron y eso, pero dijeron que esta mañanitica venían, esta es la hora, por acá pasan muchos estudiantes, muchos niños, como se dan cuenta yo también tengo un hogar acá de fami de niños y eso, y esto es un peligro, esto es un riesgo. Los cables, los templetes de este poste que está atrás mío, lo tumbó y quedamos sin fluido eléctrico, afortunadamente los trabajadores de las electrificadoras vinieron, aislaron algunos cables que estaban electrificados. Resulta que esta mañana pasó el tren grande, no sé si llevaría la grúa esa que ella carga y partió el cable de la luz y a esa hora vinieron los de la electrificadora e hizo daño en dos casas, partió con esa baldosita que amarran los cables, cayó en dos casas y partieron las tejas. Los ciudadanos pidieron a los entes competentes la reparación del daño al que se han visto expuestos en repetidas oportunidades porque los cables al parecer están bajitos. Esa guaya, mire, como usted mismo se está dando cuenta, está guinando, está un hilito, un tornillo prácticamente, se llega a desprender, que es lo que prácticamente sostiene ese poste. ¿El llamado cuál es entonces? El llamado es que por favor a los entes competentes que vengan y nos arreglen el poste, nos den solución a esos cables que usted mismo también se dan cuenta cómo está, así no tengan energía, pero es un peligro, es un riesgo, los niños son curiosos. Entonces estamos pidiéndole el favor a los entes competentes, a el electrificador, a ferrocarriles, todo lo que tenga que ver que por favor se acerque, nos ayude a mitigar este peligro que se encuentra, nos encontramos todos porque todos somos afectados. El hecho se registró en horas de la madrugada en el barrio Belén.